Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver toda la información que tenemos acerca de Bitcoin y el mundo cripto porque estamos teniendo grande movimiento en el mercado y quiero que entiendan un poquito cómo está la situación en este momento. Vamos a ver qué está pasando primero que todo con Solana y Bitcoin sobre todo porque estamos viendo que Solana está empujando hasta los 100 dólares que hemos visto muy cerca de tocar los 100 dólares y ahora vamos a explicar un poquito qué está pasando porque la Saltcoin, hay muchas Saltcoin que están empujando fuerte y vamos a explicar como digo por qué. Pero antes de ello ya sabéis que podéis suscribiros al canal y activar esa campanita para no perderos absolutamente nada de lo que estamos trayendo por aquí al canal. También rápidamente recordaros que tenemos todavía, bueno, tenemos ese curso disponible de Smart Money, de trading que podéis recibir totalmente gratis, os hemos grabado y que por supuesto podéis recibirlo a través de Quantfury y si os registráis en el bloque de Quantfury tenéis el código ahí abajo, el código Frank Ruiz, el link para registraros en la primera línea de la descripción, fondeáis 50 dólares que eso pues podéis retirarlo cuando queráis y automáticamente recibiréis al mail ese curso. Además tenéis cero comisiones, os van a dar cuando depositéis hasta 250 dólares en fracciones de acciones, entre 3 y 250 dólares, por tanto podéis aprovechar eso que es muy sencillo y muy positivo para todos vosotros por supuesto. Vamos a ver rápidamente qué está pasando porque ahora mismo, como digo, Solar está empujando hasta casi los 100 dólares, ha tenido una pequeña corrección por debajo, bueno, hasta los 90 aproximadamente, pero vemos que nuevamente parece en 4 horas que vuelve a empujar. Ahora, tema Bitcoin, fíjense el tema Bitcoin como está totalmente lateral, el precio desde el miércoles. Bueno, esto lo estuvimos viendo en directo, ¿vale? Estuvimos comentando que el movimiento que había hecho Bitcoin aquí, bueno, estaba siendo muy alcista, ¿no? Pero fijaos lo que nos viene haciendo aquí. Este rango que Bitcoin nos está dejando es un rango donde claramente, lo vemos en una hora y lo vemos desde el miércoles, claramente nos está diciendo la dominancia de Bitcoin que ahora mismo es tiempo de altcoin. Ahora mismo no es tiempo de Bitcoin, Bitcoin está descansando en este instante y cuidado porque Bitcoin está descansando cerca de los 44.000 dólares, cerca del máximo anual, ¿vale? Por tanto, nos está dejando yo creo que claras las intenciones de Bitcoin de decir, ojo, vamos a dejar paso al resto, yo no me muevo de aquí, que el resto tenga protagonismo, pero cuidado porque eso podría estar dejándonos la señal de que estaría cerca una posible corrección en las criptomonedas porque ya sabemos cómo funciona esto. Estamos viendo primero empuje de Bitcoin, posteriormente empuje del resto de altcoin y posteriormente empuje de muchos memes y muchos proyectos de Bitcoin, en este caso, que ya sería el final de un movimiento alcista en el mercado cripto, ¿vale? Esto es importante que lo entendamos, ¿vale? Por lo que estoy comentando que sí, ahora mismo es el momento de las cripto, estamos observando de las altcoins, mejor dicho, estamos observando esta caída que estamos viendo en cuanto a la dominancia, total 2, fijaos el total 2, ya sabéis el total 2 lo que representa, el total 2 es un índice que nos mide o que nos dice, más que un índice que nos mide no, sino el total de la capitalización que tienen todas las altcoins, en este caso, sin contar Bitcoin, todas las criptomonedas sin contar Bitcoin, o sea, las altcoins, por tanto, fíjense el movimiento tan impresionante que nos está dejando. Es muy interesante porque hemos tenido una zona de acumulación que está rompiendo arriba, ¿vale? Está comenzando a romper arriba, bueno, ya parece que lo ha hecho, ha roto el máximo que teníamos por aquí, algo parecido hizo en este movimiento, fijaos lo que tenemos por aquí, todavía puede tener movimiento un poquito más al alza, ¿vale? Estamos hablando de la capitalización total de las altcoins, ¿vale? Aquí nos dibuja, en este caso, vamos a quitar, si os parece, esto, y vamos a verlo mejor así, fijaos porque aquí nos dibuja una zona de acumulación, esta misma zona de acumulación nos la pinta, o nos la dibuja aquí, como podemos observar, y vuelve a romper arriba, ¿vale? Por tanto, estamos observando que podríamos tener un movimiento bastante interesante. Esta zona de acumulación que tenemos aquí, ¿cuánto se nos movió arriba cuando decidió romper? Que fue aproximadamente, en este punto, bueno, tuvo un movimiento arriba de casi un 10%, en cuanto al market cap de las altcoins, en este caso, igualmente, si vamos a intentar desplazar ese 10% arriba, déjame que lo haga bien, ese 10% arriba, podríamos tener todavía un movimiento bastante interesante en cuanto al movimiento, en este caso, de las altcoins y repetido movimiento que hemos estado viendo, como digo, en este mismo año, hace unas semanas, ¿no? Por tanto, es importante que entendamos la situación que actualmente se encuentra el mercado cripto, y todas las altcoins, como podemos observar, por el mercado prácticamente todo en verde, desestuando algunas, pero en los últimos 7 días, es raro encontrar alguna en rojo. Mira, Cardano ha perdido bastante interés, parece, en las últimas horas, o en los últimos días, también Matic, pero vemos el resto, como por ejemplo, Avalanche, que está llevando junto con Solana, y Polkadot, quizá, dentro del top, los que están llevando, pues en este caso, la voz cantante dentro del mercado. Estamos observando como Polkadot está muy cerca, o acercándose cada vez más al top 10, estamos observando a Polkadot en 8 dólares, con unos movimientos bastante importantes en su blockchain, que eso os animo a ir al canal secundario para verlo, porque estamos sacando toda la información de Polkadot, y Cardano también ha tenido buenos movimientos, pero ahora está un poquito parado. Más allá de todo esto, de cómo se encuentra el mercado, esto es por lo que se está moviendo ahora muy fuerte, en este caso, la salcoin, porque está tocando el momento de la salcoin, pero cuidado, porque repito, podríamos tener hasta el final de año un movimiento interesante de la salcoin alcista, pero cuidado, porque podría estar aproximándose cada vez más, y eso es señal de corrección importante en el mercado, que la salcoin apriete un fuerte arriba, y que Bitcoin se quede totalmente estático, que es lo que estamos observando. Rápidamente, noticias acerca del ETF. Esto es lo que tenemos que comentar. Importante porque tenemos mensajes de Kering Ensler, que vamos a intentar analizar y vamos a ver ahora dentro de un momentito, pero más allá de eso, vemos que, bueno, noticias de Coin Telegraph de hace una hora, que la aprobación del ETF de Bitcoin, el contado sucedería antes del 10 de enero, lo que ya sabemos, ¿vale? Lo que ya sabemos, esto es algo que venimos comentando mucho por el canal, y que no cambie demasiado la situación que tenemos respecto a ese ETF. Y también lo que quiero comentar es que esta noticia que nos saca Bolsamanía por aquí, por su plataforma, no me voy a decir la palabra, por su plataforma de noticias, nos comenta que hay hasta, bueno, 30 trillones, la traducción del inglés, serían 30 trillones de dólares esperando la aprobación del ETF de Bitcoin, esto lo comentó el Zodegra y Skrill hace unos días. Es importante que entendamos que, realmente esta noticia, es una noticia muy interesante, muy importante, pero no es algo que inyecten al mercado así de, bueno, rápido, en el momento que se apruebe, pon 30 trillones para Bitcoin, venga, y el Bitcoin se va un 30x arriba. No, esto no funciona así, evidentemente, esto tendrá que llevar tiempo, tendrá que llevar sus correcciones, tendrá que llevar el timing correcto, evidentemente, esto es una noticia que sí, que el Zodegra y Skrill necesita, que se hable de Bitcoin, necesita que esto, pues sigue empujando arriba, y que tenga interés por parte de las masas, pero evidentemente es una noticia que hay que mantener la calma, y que hay que esperar un poquito más. Tema Gary Gensler, que ahora sí vamos con la SEC, esto es lo que nos ha dicho Gary Gensler, bueno, aquí nos ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter, y nos comenta lo siguiente, hay mucho incumplimiento en el espacio criptográfico, se socava la inconfianza cuando tantas personas han recaudado, han resultado, perdón, perjudicadas, y todo lo que hacen puede, pueden hacer es hacer cola en los tribunales de quiebras, además esto puede dificultar la competencia de los actores de buena fe, bueno, básicamente nos habla de que hay mucho incumplimiento, en este caso, en las criptomonedas, hay muchas empresas que han quebrado, mucha gente que ha perdido mucho dinero, y eso es lo que habla, en este caso Gary Gensler, que manda ese mensaje directo, en este caso, a las criptomonedas, a Bitcoin, a las criptomonedas, de una manera clara y directa, ¿vale? Y cuidado a esto, porque es muy interesante lo que nos dice por aquí Twitter o X, que nos corrige, ya que las lectoras corrigen, nos dice que la empresa es descifrada como Coinbase, una empresa pública cuya cotización supervisó la SEC, han estado tratando de obtener claridad sobre las pautas de cumplimiento de la SEC durante los últimos años, la SEC no ha adoptado una postura clara, y se ha basado en la regulación mediante la aplicación de la ley, aquí tenemos noticias de Reuters y de Forbes, que nos aclara por aquí X, o sea, lo que Gary Gensler nos comenta en este tweet, simplemente, es un mensaje para meter miedo, es un mensaje que evidentemente, ni ellos mismos saben lo que quieren, y esto es una realidad, es que ni ellos mismos saben lo que quieren, ahora mismo, se están viendo forzados, y ellos mismos lo han dicho, y por supuesto Gary Gensler lo ha dicho, se están viendo forzados por los jugados, por los tribunales, a terminar aprobando ese ETF de Bitcoin Spot, y ellos no lo quieren hacer, ese es el mensaje claro que tenemos, no quieren dejar, que se apruebe un ETF de Bitcoin Spot, no quieren, ya sea un tema personal de Gary Gensler, o de alguien de dentro de la SEC, pero no quieren que esto suceda, evidentemente se están viendo obligados, porque la justicia le está obligando a que se apruebe, porque están cumpliendo todo lo que se pide en este caso, en esos casos, y estamos observando como Gary Gensler, la SEC ya ha dicho, que solamente se podrá comprar al contado, ese ETF de Bitcoin, que se utiliza para el lavado de dinero, tal, bueno, el lavado de dinero, evidentemente, habrá de todo en el mundo cripto, pero es una pequeñísima parte, de todo lo que hay en el mundo cripto, lo que pasa es que se enfocan en eso, para meter miedo, para meter fútbol al mercado, esto es lo que nos comenta Gary Gensler, y esto es lo que nos dice, evidentemente, dentro de dejarnos, como esa segunda, en segunda instancia, que nos comenta, que no está de acuerdo con esto, y que no está de acuerdo con esa aprobación, pero que evidentemente, no le queda otra, que tener ese ETF aprobado, por tanto, el mensaje de Gary Gensler que nos deja, que evidentemente, no tiene ningún tipo de sentido, que el propio Twitter le corrige, y es importante que entendamos, lo que la noticia anterior nos ha dicho, 10 de enero, fecha máxima para esa aprobación, del ETF de Bitcoin, así que nada más gente, muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado, pulsen ese botón de like, si les interesa más información de este tipo, continuamos por aquí, viendo más noticias y más información, un saludito, y hasta pronto.